Muchas gracias, información en vivo luego de estar paralizado desde el día viernes en horas de la tarde hasta el día de ayer, domingo, el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón vuelve a la operatividad precisamente el día de hoy. Hay mayor carga en este aeropuerto ya que se tienen 44 vuelos, 22 de ingreso y 22 de salida. La operación para el día de hoy se ha iniciado desde las 6 con 15 minutos con un vuelo de LATAM proveniente de la capital de la república. Entendemos que hay mayor carga por el tema de finalmente las reprogramaciones que se han tenido de estos vuelos fruto del accidente que dejan 13 personas fallecidas en el aeropuerto Jorge Chávez. Señor, una consulta, usted para abordar su vuelo es reprogramado. No, estoy esperando a mi hermana, llega el vuelo de las 7. Ah, llega a las 7, de la capital de la república. De la capital de la república. Correcto. ¿Él viene por un vuelo reprogramado o está programado recién para hoy? Reprogramado, vuelo reprogramado. O el accidente ocurrió en Lima, no pudo llegar. Exactamente, sí. Correcto. ¿Para cuándo él tenía previsto llegar? Tenía que venir el día sábado. El día sábado. Ah, correcto. Tiene que ser reprogramado, entonces. Sí, así es. ¿Todo tranquilo? ¿Se ha comunicado con él? Gracias, Dios. Todo bien. Todo bien. Ya partió ya. Ya partió ya. Sí. Correcto, señor. Muchas gracias. Todo caso a usted a la espera de su familiar aquí en el aeropuerto. Todo luego de haber sido programado. Muchas gracias, señor. Bueno, ahí está persona que está llegando también. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Ya está lista para abordar su vuelo? Sí, señor. ¿Programado o le han reprogramado por este accidente que ha habido en Lima? Me reprogramaron por el accidente. Ah, ya. ¿Usted tenía que viajar cuándo? El viernes 18 a las 8 de la noche. Ah, claro. El día que ocurrió el accidente. Sí, sí. Pero ahora nos reprograman solamente el pasaje a Arequipa-Lima. Ya. Y el 24 de noviembre para Quito, porque yo viajo a Quito. A Quito. O sea, claro, es otro problema ahora. Solucionar eso es mucho más probable. Tengo que buscar hospedaje en Lima los 3, 4 días que me tengo que quedarme ahí hasta que se rehabilite normalmente. Claro, ¿no? Uno de los problemas que tiene que traer este accidente, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. Muchas gracias. A usted. En todo caso ya reprogramando. Ellos están a bordo de... ingresando también al aeropuerto para finalmente abordar su vuelo hacia la capital de la República. Este es el padrón en todo caso que se vive aquí en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón de la ciudad, donde importante número de pasajeros van llegando, tanto aquellos que están programados para hoy, aquellos que han sido reprogramados también fruto de este accidente en el aeropuerto Jorge Chávez. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa la voz de los que no...